¡Venga! 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 . Lutas... Si el álbum es padre, no se la cruz de la vida, no vamos a animar. Hay que ir a buscar, todo el mundo un día, esto va a regresar. Cuando me haces la risa, para esta es mi vida, un poco de mis diálogos, un poco de mis diálogos, salimos del sol, también hay que ir a decidir, si no le quieres, pues a la risa y a la risa. Pero es la risa, que es colombiano, ¿no? Entonces, cuando hicimos el álbum, si no digo maldito, se le dice el álbum canto, si no digo maldito, se le dice el álbum canto. Si no digo maldito, se le dice el álbum canto. Con el espíritu santo, se le dice el álbum canto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!